Otra boca más para olvidar Jueves, viernes vuelvo a empezar Voy por la ciudad, no quiero pensar Entre amigos trato de olvidar Estudio de sobra, ver tus historias Verte con él y aquí sigue tu ropa Y a ti no te importa No importa, no importa No te confieso que yo sigo cocinando para dos Todavía no borro la conversación Para escuchar tu voz La verdad que no lo creo Si no es contigo yo no puedo No quiero Oye no te lo tomes personal Que yo no sabía lo que podía ser Me equivoqué No te voy a mentir, también lo gocé No soy la que se queda llorando por ti Estudio de sobra, ver tus historias Verte con él y aquí sigue tu ropa Y a ti no te importa No te voy a mentir, también lo que se queda llorando por ti Todavía no borro la conversación Todavía no borro la conversación Para escuchar tu voz La verdad que no lo creo Si no es contigo yo no puedo No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero